detrás de la furgo azul que jopetazo me ha pegado tu eh tio y entramos a los rambos tu seguro que crees que la mejor forma de entrar es tirando una piña tu crees no no te acercas mucho a la izquierda a la izquierda no donde esta la granada vale me meto a mano derecha corre corre no ni de coño donde tu me has entrado psicópata ah que tu has entrado te vas a meter madre mia el dios te bendiga porque te van a vamos a ir derecha eh para para te paso una imagen mas o menos muerto para tu casa cuidado pueden ser dos eh loco es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad es true es true es true he escuchado solo uno de todas formas a ver compi que tiene usted para mi uuuh level 36 uuuh no toman palazatama porque esto tiene pinta de ser interesante arriba es donde la cpu es esa de mierda no ya esta de que te paso dejas a mi primero si hello hello ese eres tu tio si si joder hay un desin joder que susto tio con el directo huevo hay un tio hay un tio va fallado una polla ahi no hay nadie tu donde esta no yo que tengo tengo que entrar en ese edificio con la misión entre otras cosas tengo que entrar en el 2 y en el 1 eh mira lo hijo de puta en la escalera en la escalera esta es la escalera en la escalera tumbao en medio de la escalera en medio de la escalera tumbao espera what ha desaparecido ha subido están subiendo están bajando esa pilgrim esa pilgrim hijo de puta que pasa que pasa que pasa yo no se como era what the fuck si entras dimelo porque tengo aquí una fiesta que flipa ya ves que si es para mi esta aquí esta aquí esta la virgen que va es para tu dios entro por un lateral grupo de pmc grupo de pmc vale 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 antonio puede salir yo corriendo es que no tengo linterna tu sal estoy detrás de unos contenedores muy mal hay un pmc hay un pmc ah vale sales tu donde sal ah vale has visto que te han contestado no a ver necesito una botellita de agua arriba los cojones arriba los cojones abajo había uno más de uno se ha cubriado la mochila uy sal sal te has cargado de la esquina del 1 si queda el de 2 voy a ir a matarlo porque te va a matar te va a fusilar ya le estoy picando tiene una granada vale pero te he dado le he pegado un tiro en el pez son 2 yo creo que te lo has cargado a ese no pero y es que nos quedan 10 minutos o le tiro ya o no llego me la ha jugado esta es la polla no me la tenía que haber jugado no 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 estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto ya quien me quien me ha dado desde donde venga anda tírale a mitad de ca salte salas fuera de la calle que tengo comida para darte tira corre bueno es que si no no llegamos ni tú ni yo me tomo otra movida me tomo esta base de pinchazo de delusión si es que para que coño confía un pambisito y luego yo voy a ayudarle es que de verdad por qué pero por qué por qué señor ¿dónde estás? carajo mírate aquí hay tira anda no no por aquí no te he cuidado las minas se ha comido una fui a por él y dejo a puta en el vento venga anda zámpate y sigámonos que nos quedan 3 minutos vaya el tío vaya vaya el tío hasta luego y ahora nos deja tirados nunca confío en un pambisito me ha cansado ya mira hasta luego una cajera de lentos si ahora es la cabeza y se acaba la partida